Mira, a tus espectáculos, a tus shows en Miami, que son constantes, me imagino que también va incrementándose la cantidad de venezolanos que van asistiendo. ¿Qué canción les cantas que les hace así? Muchas, muchas, de repente, como un niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. O también les canto, la vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, díselo el niño cuando lo ve nacer. Muchas cositas, tengo muchas cositas venezolanas. No conozco ninguna de las dos. ¿No? No, no me digas eso. Te imaginas. No te lo creo. Tengo que entregar el pasaporte cuando ve mi bebé. Dame el pasaporte, chicos, tú eres loco. Y no conoces también te, es que yo quiero tanto a mi caracas, que mientras viva no podré olvidar. Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. ¿Está bien? ¿Vamos a hacer un dúo? Ha 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 ha!